Gabriel Hinoa, lanzador, integrado a estos entrenamientos de los Leones del Escogido. Luego de varios días entrenando con el equipo, ¿qué tal? Bueno, hasta el momento me siento muy bien. En estos días de práctica que he realizado con el equipo me siento muy contento de estar aquí con mis compañeros. Algunos no los conozco, pero siempre se hace el grupo rápido. ¿Cómo está tu físico? Mi físico me siento súper bien, gracias a Dios. Siempre he estado trabajando en mi casa y llegué aquí bien en forma, gracias a Dios. ¿Qué plan de trabajo traes para aportar a la causa de los Leones del Escogido? Bueno, fíjate, yo estoy aquí a la disposición del manager, obviamente. Le doy muchas gracias a la organización del escogido por brindarme la oportunidad. Y estoy aquí listo para que ellos me deseen, que crean, que yo pueda ayudar al equipo este año. Más allá de tu físico y lo que se trabaja en la mecánica, ¿qué tanto hay que trabajar el enfoque para tener buenos resultados? Bueno, el enfoque es lo primordial para tú tener los resultados que tú de verdad quieres en esta carrera, que no es fácil. Es un poco de mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, tanto en el horario, tanto en tu trabajo. Tienes que venir diario, hacer tu preparación, una rutina bien fuerte para mantener el cuerpo de los primeros, para poder terminar una temporada fuerte, saludable. Luego de lanzar en México, ¿qué tan importante es para ti que el escogido ha puesto a tu brazo para lograr una corona? Bueno, sí, para mí eso es muy bendecido para mí, ya que me han escogido para realizar mi trabajo aquí en el escogido, ya que vengo de pichar en México. Y pensando en un campeonato, cualquiera se siente motivado cuando un equipo quiere que tú realices tu trabajo con ellos. Muchas gracias, Gabriel, y el mayor de los éxitos en esta campaña. Muchas gracias a ti, hermano, estamos a la orden.